Muy buenas tardes, valientes y amantes de la educación canina. Soy Pepe Durá, por si no lo sabíais, y hoy día 30 de abril, víspera de lo que sería el Día del Trabajador, hemos preparado un programa especial en el que vamos a hablar de el trabajador, pero el trabajador de cuatro patas, sobre todo. Ese perro, ese animal fiel a nosotros, trabaja sin descanso, trabaja por diversión y trabaja simplemente por nuestra aprobación, sin nada más a cambio. Con nosotros tenemos hoy dos invitados muy especiales de la unidad canina de la policía local de Burgasod. Tenemos a Juan Luis Barragán. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Pepe? Encantado de estar aquí. Igualmente. Y tenemos a Javier Rodríguez con nosotros. Buenos días. Los dos integrantes de la unidad canina. Ahora sabremos un poquito su trayectoria y nos contarán, sobre todo, temas de interés o mitos que hay sobre los perros policía que se van diciendo. Todo eso lo vamos a aclarar hoy. Sobre todo, en primer lugar, me gustaría saber un poquito vuestra trayectoria. ¿Cómo decidisteis empezar con esto? En tu caso, por ejemplo, Juan Luis. Pues, a ver, yo estuve en, uno de mis destinos fue policía local de Alacuás. Ahí en el año 2012 se planteó la posibilidad de crear la unidad canina dentro de la policía local. No existía. Y presentamos un proyecto en 2012 y creamos la unidad canina en Alacuás. Sería de las primeras poblaciones que había en Valencia. Éramos de los primeros, creo recordar, no sé si existían Burjasot y Paterna y poco más, en la comunidad valenciana. Quizás algún sitio más, pero ahora mismo no recuerdo exactamente. Pero sí, fuimos de los pioneros. Cogí un perro, un perro de trabajo, un pastor alemán. Y, bueno, empezamos a formarnos con mi primer perro que fue Vos. Lo recuerdo. Vos, que tiene ahora 11 años, está jubilado. Y empezamos a formarnos él y yo. Juntos y formamos la unidad junto con otro compañero. Formamos la unidad canina de Alacuás. A partir de ahí, pues desde el 2012 he continuado y ahora estoy en Burjasot, en un proyecto muy chulo con mi compañero Javi, donde entre los dos integramos la unidad canina de Burjasot. Y en tu caso, Javi, ¿cómo fue tu decidir empezar en este mundo? Siempre me ha llamado la atención el tema de trabajar con los perros. Siempre he tenido perro, toda mi vida. Y empecé interesadamente por el tema, aparte, un poquito más tarde, a partir del año 2015. Bueno, empecé un añito antes a formarme. Para poder iniciar la unidad de la canina, yo trabajaba en Benifayó, antes. Y la comenzamos en 2015. Empecé con una labradora. Claro, los trabajos que tienes en los municipios te requieren a lo mejor un perro, depende de dónde estés trabajando. Pues un perro más cercano a la gente, ¿no? Pues empecé con una labradora, haciendo actitas, en los coles. Y continué hasta hace cuatro años, más o menos, que llegué a Burjasot y coincidí con Juan. Y ahí estamos. Bueno, no hemos hablado del verdadero protagonista hoy, que es el señor Kaplan. Ya tiene nombre de varón, de señor. Aquí lo tenemos, obsesionado con su mordedor. Que bueno, ahora luego hablaremos un poquito esa motivación y esa sesión que tiene por los juguetes. Pero bueno, vamos a empezar un poquito hablando sobre, claro, para poder montar una unidad canina, al final necesitamos un apoyo a través de una jefatura o voluntad política. Es indispensable lo que estás comentando, Pepe, porque no todas las policías locales tienen la suerte de contar con una herramienta de trabajo tan importante como es la unidad canina. Entendemos nosotros. En nuestro caso, tenemos el apoyo de nuestro alcalde, Burjasot. Y luego, tanto Javi como yo, contamos con, en su inicio, con el apoyo de nuestro intendente, Óscar Vico, que fue el que nos buscó y el que nos propuso formar parte de un proyecto en la policía local de Burjasot, un proyecto de la unidad canina, y nos convenció para formar parte de ese proyecto. Y luego, nosotros tenemos la grandísima suerte de tener un comisario principal jefe, Javier Collado, que vamos, que desde el primer momento siempre ha apostado por nosotros, está pendiente de que no nos falte nada a la hora de trabajar, en cuanto a medios, y la verdad que es una gran suerte. Yo creo que sin eso, no podríamos realizar el trabajo que realizamos. La verdad es que el apoyo es súper importante, y sobre todo que tengan esa mentalidad abierta de que un miembro de cuatro patas, un peludo, esté dentro de las instalaciones, ya que a mucha gente, hoy por hoy, desgraciadamente, sigue sin gustarles ver la presidencia. Tenemos la suerte de tener ahí una zona para ellos, que hemos habilitado para donde están perfectamente, con caniles, con agua, refrigerados, están muy bien en los ratos que tienen de descanso, están allí, están muy bien, y eso ya te digo, gracias a que la jefatura nos facilita muchísimo toda esa labor. Luego ya, como tú bien sabes, la implicación de los guías y la formación de los perros y demás. Muy bien, a ver, te voy a preguntar, Javi, el inicio de un perro, la elección de un cachorro, porque claro, entiendo que, bueno, un perro no, un perro con más edad es más complicado trabajarlo, habrá que iniciarlo, habrá que trabajar ciertos miedos, creo que nos habíais mandado algunos vídeos de inicio, para, no sé si los pueden poner ahora de apoyo, en los que, bueno, teníamos estímulos que estaban, por ejemplo, creo que había un vídeo por ahí, a ver si lo pueden poner, que es, no sé si era el señor Kaplan o era, o era tu perro, tu perro es... Cross. Cross. Eros. Ah, Eros, Eros. No sé si estaba trabajando con una máquina detrás, luego también... Correcto, sí, señor Kaplan, lo que hacemos es exponerles a diferentes estímulos, los cuales luego en el día a día se pueden encontrar, y vemos su reacción y cómo actúan ante esos estímulos, en este caso, en el vídeo ese que comentas, se ve una máquina cortadora de césped, que hace muchísimo ruido, tira humo y tal y tal, y trabajamos con él, con esos estímulos, a ver cómo responde, a ver la tranquilidad que pueda tener, si se centra a la hora de buscar... Claro, es muy importante ver, bueno, ver que realmente no tiene miedos, que cualquier sonido no le pueda asustar, porque es importante que el perro esté completamente centrado en el trabajo. No sé si podéis, por favor, poner los vídeos, unos vídeos que ponía inicio, que salía una máquina corta césped, si no los podéis poner de apoyo y así lo va. Mira, aquí tenemos el de las lonas. Bueno, al final, bueno, pues envolverlo en lonas, ese sonido, esos movimientos, a cualquier perro se podría asustar, entonces ver que el perro es un perro seguro y estable, es muy importante. Correcto. A la hora, entonces, ¿cómo es ese inicio? ¿Cómo empezáis, Javi, cómo empezamos a hacer ese inicio del perro policía para la detección? ¿Cómo empezamos a jugar con ello? Esa selección. Sí, el inicio, por ejemplo, para la detección, ya sabemos que tenemos que buscar un perro estable, un perro seguro, pero ahora tenemos que iniciar al perro en el trabajo, saber qué va a funcionar, que ese olfato funciona realmente. ¿Cómo lo hacemos? Pues intentamos elegir perros que se vuelvan locos por su juguete, por el mordedor, porque al final su premio siempre va a ser un mordedor, entonces tenemos que hacerle el puente entre lo que queremos que haga y lo que quiere hacer él, que es su juguete. Buscamos cachorros a poder ser muy juguetones y si pueden ser algo golotones también, porque eso nos ayuda mucho a la hora de enseñarles. Claro, el tema de la comida, que sean un poquito obsesivos con el juego y con la comida. Claro, para iniciarlos. Con lo que has comentado tú antes, lo de los perros adultos también tienen una vertiente positiva y es que si has hecho un seguimiento de ese perro que tiene 10, 11, 12 meses y sabes que es un perro estable, ha sido bien socializado y no tiene ningún problema, pues toda esa faena te la ahorras. Claro. Pero pierdes, por otra parte, el vínculo que creas con el cachorro desde pequeñito, teniéndolo tú en casa y formándolo. Pero bueno, al final todo se puede conseguir, ¿no? Al final por nuestra experiencia, el vínculo siempre se puede conseguir. Si el perro tiene la actitud y la actitud necesaria para poder trabajar, sí que es verdad que desde el inicio ese vínculo es mucho más bonito porque te lo estás criando tú. Los cuatro primeros meses de vida son muy importantes para el perro, incluso los ocho siguientes porque es la fase de socialización más fuerte que hay. Pero bueno, al final es lo que has dicho, que si el perro vemos que es un perro estable, que es sociable, ya tenemos muchísimo adelantado. Al final todo está encaminado al juego y a que el perro se divierta. Entonces todo se hace con esa... Vale, ¿cómo asociamos la primera sustancia? Pues a ver, la fase de asociación de olores, tanto la fase de asociación de olores como cuando nosotros pretendemos conseguir un marcaje o conseguimos el marcaje que nosotros queremos que el perro nos dé cuando detecta la sustancia, es una fase relativamente en cuanto a tiempo, relativamente corta. Pero en cuanto a las demás fases van a llevar muchísimo más tiempo. Todo se hace con el condicionamiento positivo. Nosotros hacemos que el perro nos dé un comportamiento X y lo premiamos normalmente o con comida o como está ahora Kaplan con su mordedor. Destrozando al mordedor. Buscamos un comportamiento, buscamos un marcaje y lo premiamos. Ellos lo hacen... A ver, es que aquí hay un... Sí que me gustaría tratar el tema de los mitos de si nosotros... Sí, el mito de drogar a un perro. Correcto. Aquí, por ejemplo, lo estamos viendo claramente. No sé si podéis enfocar al perro. Bueno, la verdad es que lo tenemos de... Lo tenemos de espaldas. Está a la vuelta. Pero está obsesionado. Está obsesionado con el mordedor. Es una obsesión lo que tiene. Al final es juego. El perro busca y detecta la sustancia porque va a conseguir su juguete. Básicamente es eso. Él te da un comportamiento y cuando lo consigue lo premia con su juguete. Al principio lo hacemos con comida y luego le sustituimos esa comida por un juguete. Y es así como conseguimos que detecten. Luego paralelamente le vamos fomentando sus instintos que ya tiene intrínsecos del animal que son el instinto de caza y de presa y demás. Le vamos fomentando esos instintos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lo mandamos a buscar, él busque. Le asociamos un olor y cuando él busca y encuentra ese olor, da el marcaje que nosotros le hemos trabajado para quemar. Normalmente estamos hablando del marcaje Lapa. El llamado marcaje Lapa, pasivo. Él toca con la trufa la sustancia justo en el lugar donde está y se queda ahí hasta que rompemos o bien con la voz o con el clicker. De hecho, creo que habíais traído un vídeo que también, ¿no? Que era en un cubo. Correcto. Metía el hocico en el cubo y cada vez que metía el hocico... Ahí lo que le hacemos es fijar el marcaje y conseguir el marcaje que buscamos. Lo hacemos con un cubo. Le vamos dando su comida poquito a poco y le vamos pidiendo que toque en el fondo del cubo. No sé si podéis ponerme, por favor, el vídeo. Hay un vídeo que creo que está en inicios también que venía... Es con un cubo. Es una imagen de un cubo con el perro. Si podéis ponerlo y así, mientras lo va explicando, lo vamos viendo. Entonces, bueno, sí, coméntanos. Como es el cubo, él va tocando, le pedimos que toque en el interior del cubo. Él toca y una vez toca, le cae el granito de comida, su ración de comida. Le va cayendo y al mismo tiempo le vamos asociando un sonido. Esto es como la teoría de Pauloff. La campanita es algo así. Es un estímulo que él recibe como positivo y está condicionado a comida y estímulo. Comida y estímulo. Toca, come y estímulo. Y así conseguimos el marcaje con el cubo. Perfecto. ¿Qué cuidados tiene...? Mira, bueno, ahora tenemos ahí el vídeo. Ahí lo estáis viendo. Sí, se ve cómo estás echando comida. Él está comiendo y cada vez le vamos haciendo el espacio un pelín, si te das cuenta... Y más prolongado. Más prolongado, aguanta un poquito, come y cuando termina de comer, le pedimos que mire y come. Y ahí vamos espaciándole el tiempo. El objetivo de este ejercicio es que realmente al final haga un marcaje exacto de dónde está la sustancia, de dónde procede el olor. Entonces, con esto al final consigues que haga un marcaje y lo que estábamos hablando antes, jamás entran en contacto con la sustancia. No, porque ahí no se ve. Perdona. Aquí, sí. Dentro del cubo hay un embudo, un alambrillo, y debajo, en la parte de abajo del cubo tenemos la sustancia y él está comiendo y a la vez está asociando el olor. Pero no puede llegar a la sustancia para que no pueda acceder nunca, nunca entra en contacto con la sustancia. No obstante, el perro no podría tener una adicción a una droga. Jamás, jamás. Eso sí que quiero que quede claro porque sí que es verdad que, bueno, a mí me lo han preguntado muchas veces. No, es que drogáis a los perros y van con el mono. Al final yo siempre digo lo mismo, se le puede asociar una droga, se le puede asociar un perfume, hay perros que detectan explosivos, hay otros que buscan. A nivel deportivo se está trabajando con albahaca, con ciertas especias. Correcto, que buscan trufas o que buscan... Todos los perros tienen asociado el olor de su juguete en casa. Claro, imagínate un perro de explosivos, ¿qué le vamos a dar de comer? Correcto, eso siempre lo que le damos, ¿una sustancia explosiva? No, al final el perro te busca algo porque cuando termine ese trabajo o ese juego que es para él, al fin y al cabo es un juego, va a conseguir su juguete, que es el churro o la comida. Perfecto, pues bueno, yo creo que queda un poquito claro lo que es el inicio de cómo se inicia la detección de las sustancias. Queremos saber un poquito también el cuidado de un perro, porque yo entiendo que cada cuerpo será diferente, a lo mejor en policías locales de grandes poblaciones o ciudades puede ser que esté trabajando como la Guardia Civil o la Policía Nacional, que sí que tienen recintos especializados, donde están los perros, no se los llevan a casa, pero en caso de la policía local, a nivel de municipios, ¿la generalidad cuál es? Los perros son nuestros, son nuestras mascotas, se vienen con nosotros a casa, tenemos la faena en casa de un perro normal y corriente, la faena en el trabajo de un perro de trabajo, y en mitad tenemos la faena de entrenar, todos los días tenemos que entrenar, hay que sacarlos mucho a correr, con la bicicleta, necesitan mucha actividad, son perros muy activos, los buscamos así, de hecho, pero claro, luego hay que desfogarlos y sacarle un poquito esa intensidad, porque si no en casa te la destrozan. Más allá de eso y de los cuidados veterinarios y que lleva un perro normal y corriente, es faena, 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 pero como un perro de casa, porque es nuestro, al final es nuestro compañero, estamos más con ellos que con la familia, porque estamos en el trabajo, estamos en casa, al final son 24 horas, la alimentación es importante, el vínculo es muy fuerte, de hecho, bueno, te acuerdas cuando yo tuve a Dairon, bueno, no lo he comentado, no lo he mencionado antes, pero yo realmente hoy por hoy estoy aquí gracias a este señor, a Juan Luis, nos conocimos en Alacuás y despertó ese gusanillo que yo ya tenía por los perros, me lo despertó, porque bueno, lo conocí, él está trabajando con vos, tuve la gran suerte de que empecé a patrullar con él, y a raíz de ahí, pues bueno, yo adquirí mi primer cachorro y bueno, hasta aquí, hoy por hoy tenemos Centro Caliño Valencia, que es un centro de educación, pero sí que es verdad que mi origen tengo que agradecértelo a ti, luego nos damos un abrazo y lloramos un poquito, si quieres. Entonces, nada, bueno, hemos hablado un poquito de lo que es el día a día del perro, ¿cómo puede ser un día a día? ¿Un día a día en casa, cómo es? ¿Un perro normal? ¿Hacéis algo especial? No, a ver, un día a día normal en casa de un perro de trabajo no es un día normal de un perro de casa normal, ¿por qué? Porque son perros con muchísima intensidad y necesitan todos los días o bien entrenar, o en mi caso salgo mucho con él a la montaña, a correr o andar. Sí, lo que estaba hablando antes Javier, que necesitan muchísima actividad. Son perros que necesitan actividad. Los días que libras, normalmente... Son días de trabajo también. Son días de trabajo. Normalmente cuando terminas la semana siempre hay que limpiar ejercicios, que llamamos nosotros, porque durante la semana han asociado otros tipos de olores. Fíjate, de eso lo hablé en un programa que debatimos un poco entre la educación y el adiestramiento, y hablé un poquito del perro de trabajo en la policía, y expliqué un poquito el tema este, y quiero que me lo especificéis un poquito más, lo que es una limpieza, porque él recibe un premio, asocia un olor, recibe un premio, pero puede haber otra sustancia al lado, y puede asociar que ese premio, o sea, que es una gratificación también al oler esa sustancia. Entonces ahí viene, en la semana libre, viene lo que es la limpieza. Nosotros, cuando estamos trabajando, claro, estamos trabajando en situaciones complicadas, entonces no les podemos dedicar el 100% de atención al perro en el momento del marcaje, porque estamos pendientes de mil cosas. Entonces cuando él detecta una sustancia y confiamos 100% en nuestro perro, a lo mejor mal hecho, pero no siempre podemos comprobar lo que premiamos, y algunas veces, como decimos nosotros, premiamos a ciegas, porque el servicio lo lleva así, y no se puede estar mirando a ver, y estás premiando una sustancia que va acompañada en ocasiones con otra sustancia, o con otra, por ejemplo, cuando hay sustancias estupefacientes y al mismo tiempo lleva un paquete de tabaco en el mismo habitáculo, o la piel de un monedero, o tal, cuando tú premias al perro, él está asociando, tú le estás confirmando lo que ya tiene asociado, que es la sustancia que tú ya le has trabajado, pero al mismo tiempo le estás asociando una posible sustancia nueva. Entonces si eso se repite durante el servicio, en varias ocasiones que a veces nos pasa, al perro le fijas una sustancia nueva. Entonces hay que hacerle un trabajo después para que él entienda que esto sí lo quiero y ese trabajo ¿cómo es? Ese trabajo es disociarle la sustancia que no te interesa. Que es no premiar. Es un no premiar y ya está. Es volver a ponerle las sustancias que tú quieres que premie y la sustancia que tú crees que ha asociado, plástico, tabaco, un producto químico X, disolvente, lo que sea, y tú no premiarlo. Ya está. Un refuerzo positivo y un refuerzo negativo. Un refuerzo positivo cuando tal y en la final dice, esto sí que lo quiero, esto no lo quiero y ya está. Pero ese trabajo hay que hacérselo siempre después de la semana o de los días de trabajo, es indispensable. Vale, bueno, pues ya sabemos cómo se inicia un perro, ya sabemos cómo es un día a día y ahora sí que me gustaría que me contarais alguna anécdota o algún servicio que hayáis tenido, algo divertido o algo que queréis contar. Que se pueda contar. Que se pueda contar, por lo menos. O contar la versión oficial. Sí, no, la versión real. Nosotros los guías carinos somos muy metódicos a la de trabajar, cada maestrillo tiene su librillo y a mí me gusta hacer las cosas de una manera, a Juan le gusta de otra. Yo cuando trabajo con él y con su perro, sé cómo le gusta, entonces no trabajo como yo quiero, sino como a él le gusta. Entonces yo, llegamos a una zona donde se juntan los chavales, y había bastante consumo de estupefacientes en la semana. Aquí están poniendo algunas imágenes de incautaciones que habéis hecho. Sí. Eso son en el mismo día. Esos son hachís, 47 kilos de hachís en un domicilio, y estas son muy recientes, de Javi Eros y del señor Kaplan. Bueno, ¿qué me decías, Javi? Nada, pues yo me gusta cuando trabajo, pues coloco a la gente en línea, preparamos la paquetería en un lado, la gente en otro lado, ponemos al perro en rutina de búsqueda, que siempre hacemos los mismos ejercicios. Es como un ritual. Correcto, es el ritual. Y el perro hasta ahí... El perro hasta ahí, genial. Dice, papi, vamos a hacer lo que sabemos hacer. Como tú me estás diciendo. Me enfoco a la gente, suelto al perro, le digo que busque, se da la vuelta y se va a 100 metros para atrás. Claro, yo me quedé con cara de zapatilla, digo, aquí algo me falla, digo, si tenías que buscar para allá. Claro, el perro se fue para atrás y se fue corriendo a un coche, se metió debajo del coche y se puso a marcar debajo de un coche. A 100 metros. Y digo, ¿un gato? Sí, sí, es posible. Un estímulo posible. Había un tupper lleno de marihuana escondido dentro del motor de un vehículo. El perro lo tenía claro desde que salió del coche, pero yo no, lógicamente. Al final te tienes que fiar del animal, que es el que sabe de esto. Pues nada, fuimos para allá y empezamos a indagar a ver de quién era el coche. Apareció, el dueño apareció. Tú sabes que vos has sido siempre muy independiente. Sí, vos. Tenía ese punto de autismo. Empezamos a trabajar en Burgasot y yo no había trabajado nunca ni en tranvía, ni en metro, ni en nada de esto. Bueno, bien, allí vamos. El jefe, vos. Y yo con mi binomio. ¿El jefe y vos? No, no, vos el jefe. No, no, el jefe no. Y nada, se abrió la puerta, paró el metro. Yo desconocía cuál era la mecánica del metro. Y paró el metro, se abrieron todas las puertas y empezó a salir mucha gente. Y vos, pues bueno, a lo suyo, se fue para adentro y se metió dentro del metro. Se metió dentro del metro, se fue para adentro, yo seguí a mi perro y se cerraron las puertas del metro. Se cerraron las puertas del metro con vos y conmigo dentro. Y tuvo que venir el compañero a Valencia a recogernos. Se nos llevó el metro. Se nos llevó el metro. Y ya aparecimos. Cuando localicé a vos, estaba tres vagones más para allá, marcando una persona. Una cantidad importante de droga y vino el compañero a Valencia a recogernos. Y así fue mi primera, esa fue de mis primeras actuaciones. Para que ya acabasteis en otro territorio. Sí, sí, acabamos en Valencia. Acabasteis en Valencia. O sea que a lo mejor se lo tendría que haber llevado el premio Valencia. No, porque el marcaje se hizo en Burgas. Esa es la versión oficial. El marcaje fue en Burgas. Ya, ya. Sí, sí, pero esa fue muy curiosa. Sí, la verdad es que, bueno, yo también he tenido bastantes anécdotas. Y ahí, por ejemplo, en Alacuás, me acuerdo un día que, bueno, yo hay veces que salía por la noche, cuando ya más o menos terminaba el servicio, yo normalmente me iba a darle una vueltecita para que hiciese su pipi y su caca y así ya me lo llevaba a casa con todo hecho. Claro, después de tantas horas. Y me acuerdo que, ¿te acuerdas de L40, el oficial? Sí, sí, sí. Tiene jefatura en Villa Marchante. Nada, él me decía, Pepe, por favor, gafas de madera. Porque, claro, siempre a última hora, cuando salía con el perro, siempre nos pasaba algo. Total, que pasó un coche, pasó un coche, claro, nos vio, yo estaba en el parque con él y apagó las luces y tiró corriendo. Claro, dije, hay que echar detrás, algo ocurre aquí. Total, que fuimos detrás con tan mala pata que ellos para esquivarme se metieron en dirección contraria y me los encontré de cara. Y nada, al final, claro, yo era de las primeras veces que he trabajado con el perro y ahí solo. Sí que es verdad que el perro estaba preparado también para Mondiorín, que al final es defensa y ataque, aunque es a nivel deportivo, el perro no era nada agresivo, pero claro, esa posición de guarda del amo ya imponía. Saqué a las cinco personas del coche y todo el mundo negaba que llevaba nada. Digo, bueno, pues vamos a ver, yo era de las primeras intervenciones. Digo, bueno, ¿seguro, seguro? Digo, pues el seguro está aquí. Yo confiaba 100% en el perro. Vamos a comprobar. Exactamente. Sacó a la gente, sacó varias sustancias y luego en el coche volvió a sacar la sustancia. Al parque, la anécdota es que se alargó el turno y me llevé un tironcito de orejas porque acabamos casi a las nueve de la mañana. No le hizo mucha gracia al jefe. Pero bueno, la verdad es que son momentos muy divertidos, disfrutamos y vale mucho la pena. Sí, sí, sí. Claro, yo ahora te estaba hablando de Diron y parece que no, pero bueno, lo recuerdo, ya son muchos años, pero aún se me sigue poniendo la piel de gallina y yo no lo pude jubilar, yo no lo pude retirar. Entonces, ¿cuándo vemos o cuándo sabéis que es el momento? Porque bueno, los dos habéis retirado ya, habéis hecho la retirada de un perro. ¿Cuándo sabéis que es el momento de que el perro ya...? Te lo marca el perro, normalmente. No tiene la edad, no tiene, normalmente el perro ya... Normalmente cuando físicamente notas un bajoncito, que el perro sigue teniendo ganas, porque sigue teniendo ganas, sigue teniendo instinto, pero cuando ves que le va costando, que se va quejando, a lo mejor de la cadera, de las patas... Llega un momento que tú dices, che, tiene ganas, pues ya te haré yo en casa unos ejercicios, no te voy a hacer sufrir, pero vamos a ir... Al final es tu compañero y estás trabajando todos los días con él y tú vas viendo si que el compañero va perdiendo folles y que va un poquito a menos, que va tal, entonces tú... Esto puede suceder a los siete, a los ocho, hay perros que a los diez los ves y están... Y siguen activos. Y puede suceder, como en caso de vos, vos con ocho estaba increíble, y la pandemia, que paramos de trabajar con él. Cuando volvimos a reiniciar otra vez, después de, claro, yo una pandemia lo dejé con mi madre en un espacio mucho más grande, en un chalé, mucho más cómodo, mucho más tal, porque no íbamos a trabajar. Cuando volví a retomar otra vez los entrenamientos y tal, yo ya noté que vos me había pegado un bajoncito. Y al año siguiente ya vimos que yo ya vi la necesidad de empezar a coger un perro nuevo, a construir un perro nuevo, porque veía que vos ya lo vas viendo en el día a día, tú vas viendo que el perro va bajando. Y como es tu compañero y tú no quieres que, lo que menos quieres es que esté trabajando sin divertirse al cien por cien, entonces tú ya ves que le cuesta un poquito, entonces ya ahí dices, es el momento. Lo que hemos hablado antes, al final, claro, llegamos a la jubilación del perro, sé que habrá, bueno, yo sé que a nivel de cuerpos del Estado, como Policía Nacional o Guardia Civil, sí que es verdad que, bueno, pues los perros muchas veces tienen la posibilidad de llevárselos al guía, pero muchas veces también lo sacan en programas de adopción. En caso de la policía local, por norma general, bueno, en vuestro caso, por lo que me estáis diciendo, el perro ha sido vuestro desde el inicio, va a vuestro nombre, simplemente hacéis como una prestación de servicios al ayuntamiento, correcto, y vuelve a casa y le dais ya que pase a una vida tranquila. Correcto, una vez jubilados, o bien nos los quedamos nosotros, que es el 90% de los casos, o alguien muy, 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 muy cercano. En mi caso, he estado con mi madre, desde hace dos años o así, he estado con mi madre, yo le hago de vez en cuando algún entrenamiento, me lo llevo casi todas las semanas, pues yo sale a pasear por el monte y demás, y luego para que él siga disfrutando y tal, pues cuando luego hacemos, concertamos entrenamientos con los demás guías caninos, me lo llevo alguna vez y disfruta un poquito y tal, pero el 90% de los casos, creo yo, en el supuesto de policía local, nos los quedamos, siguen con nosotros hasta el final. Chicos, me están diciendo que ya no tenemos tiempo, se ha pasado volando el ratito, ¿os habéis sentido a gusto? Muy a gusto, ha sido un placer de verdad. Me alegro, me alegro. Bueno, pues nada, ya hemos visto, bueno, pues hemos hecho un poquito mención y al final, bueno, este programa ha ido dedicado a todos esos perros de trabajo. Tenemos claro que al final, por lo que hemos visto, es todo juego, realmente están disfrutando de lo que están haciendo, no piden dinero, no piden absolutamente nada de cambio, solo quieren cariño, atención y jugar. Así es que realmente son los que van a trabajar y van a trabajar con ganas cada día. Nada, me despido de vosotros, Juan Luis Barragán, Javier Rodríguez, ha sido todo un placer. Y bueno, por nuestra parte, mira, y al señor Kaplan, sí, de ti también me despido, de ti también. Nada, ha sido todo un placer poder presentar este programa hoy y si nos dan la oportunidad, sí que me gustaría ir un día a trabajar con vosotros y bueno, si nos dan permiso, si os dan permiso desde la alcaldía. Tú has invitado ahí una jornada. Vale, ver una jornada y ver en directo cómo es un día a día, poder meternos en el metro, en autobús, en los parques, hacer un control, si lo podemos hacer todo eso, sería genial para que lo vea la gente. Así que nada, por mi parte, hemos llegado hasta aquí y hasta el siguiente programa. Besos y abrazos.